¿Cómo viste Cuba luego de tu regreso? La inflación es increíble, es increíble. Si tú no ganas en dólares o no tienes familia de fuera que te mande dinero, tú aquí no vives, tú aquí no vives. Con los videitos boobestos me sacaron de Cuba, querido. Ya, yo te digo, a mí lo de los precios me ha generado un trauma aquí, te lo juro. ¿Qué es lo que más miedo te da o te dio de volver, regresar? Es como que tu vida se basa en eso, en estar apurado. En vez que consigues, en estar apurado por si se va la luz. ¡Hola! Bienvenidos, familia, un día más a mi canal. Señores, en el día de hoy estoy emocionada y a la vez nerviosa. ¿Por qué? Pues voy a ver a una personita especial. Bueno, ya, digo personita especial, ya ustedes ya lo vieron en el título, en la miniatura y en todo por y para allá. Pero bueno, recordarles que estoy... ¡Uy! Miren para eso cómo está eso ahí. Estoy súper nerviosa porque Anita ha sido un súper referente para mí como youtuber y como creadora de contenido en general. Me ha ayudado muchísimo. Me respondía a cualquier duda. Sé que yo le escribía a ella, me respondía sin problema alguno. Y bueno, pues como que fuimos creando así una... Y eso, Anita, te lo agradezco, de verdad, muchísimo. Y fuimos creando como que una amistad virtual. Pero hoy la voy a poder ver y trabajar con ella, que es un orgullo, de verdad. Y yo me siento muy, muy agradecida. Entonces, señores, básicamente en el día de hoy les estaré mostrando cómo está la actualidad hoy y qué siente un cubano que ya no está viviendo en Cuba. Ese choque que tuvo al venir luego de un año y pico fuera de Cuba. O sea, qué siente ella al chocar con la actualidad cubana. Y pues eso, les estaremos haciendo algunas preguntas y demás. Así que no te vayas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu canal. ¡Oh, pucha para allá! Anita, entonces, nada, preséntate. Bueno, yo soy Anita, soy cubana y soy youtuber también. Comencé así como Leia, justo hablando de la realidad cubana, dándola a conocer. Y bueno, gracias a YouTube, porque YouTube es una gran ayuda, pude irme del país. Espero que tú también lo puedas hacer. Y pues nada, aquí estoy de visita de nuevo. Le estaba comentando a los suscriptores que hoy vamos a hacerte tipo un podcast, unas entrevistas. A ver qué tal ese choque tuyo con la realidad. O sea, ¿qué se siente volver? Claro, hoy vamos a estar viendo cómo ve un cubano que se fue de Cuba y regresa. La realidad es como el choque inverso de la realidad. Después de estar mucho tiempo fuera y virar, créeme que es impactante todo. Y pues nada, no te pierdas este video que va a estar súper interesante. Hasta que al fin ella encontró un... Bueno, y justo aquí, en un mini parquecito que tenemos por acá, obvio en el ruido, le voy a hacer la primera pregunta a Anita. Y es, ¿cuánto cambió Cuba desde que te fuiste? Bueno, la verdad yo cambió, pero yo no me fui hace tanto tiempo, así que veo cosas muy similares. Lo que pasa es que cuando tú te vas y normalizas tanto cómo es el estilo de vida acá, Webby te choca. Es un choque. Yo creo que lo que más, más, más ha cambiado es la parte del dinero y los precios. Es lo que más me ha impactado. La inflación tan grande. Mira, yo no sé con cuánto dinero salir. Yo le pregunto a mi mamá, ¿tú crees que 5 mil pesos sean suficientes? Y ella me dice, sí, niña, tranquila, eso sobra. Y de hecho salimos y compré dos paquetes de leche en polvo, que eso a mí me tiene todavía impactada. Y costó 5 mil pesos. Entonces le digo, me dijiste que con 5 mil pesos me iba a alcanzar y literal compramos dos paquetes de leche en polvo y se fueron los 5 mil pesos. Increíble. Entonces no sé con cuánto dinero salir, estoy súper aturdida con ese tema. Es increíble. Y el tema de la cantidad de billetes que te dan. Sí, no me caben en la cartera. Tengo que ir de poquito en poquito porque ya es como un bulto así de billetes con el que hay que andar. Ya no puedes andar con un monedero, ahora tienes que andar con una bolsa así o más, una mochila. Sueños que tenías en Cuba versus sueños que tenías en España. Bueno, mi sueño cuando yo era niña en Cuba era tener una casa en Cuba. Cuando era niña, yo soy niña y joven, que todavía no tenía como la posibilidad de irme. Y yo decía, bueno, mi sueño era tener una casa en Cuba, formar mi futuro aquí. Pero hay un momento que la situación se puso tan mal que dije, no, mi sueño era irme de Cuba y buscar un futuro en otro país. Y bueno, fue lo que hice. Como ya te dije, gracias a YouTube porque yo, si yo no hubiera creado mi canal y mis redes sociales, yo no me hubiera podido ir de Cuba. Yo soy súper agradecida por haber hecho eso, por haber hecho caso a mi instinto. Porque muchas personas me decían, estás loca, cómo vas a dejar tu trabajo y te vas a poder hacer videítos bobos esos. Bueno, los videítos bobos estos me sacaron de Cuba, querido. Y entonces, ahora mi sueño en España, pues, mi primer sueño era tener como mis papeles, mis residencias. Ya lo logré. Ahora quiero ser ciudadana y seguir viajando, conocer el mundo. Como conocer todo lo que me he perdido todos estos años. Exacto. Que es tan maravilloso, cuando tú sales de Cuba es tan maravilloso y gratificante ver todo lo bonito que hay en el mundo. Todas las cosas diferentes que hay. Conocer el mundo. Conocer, porque aquí estamos en una burbuja, aquí estamos que no conocemos nada. Y viviendo, sobreviviendo. Allá disfrutas la vida, ¿entiendes? No tienes muchas preocupaciones. No tienes muchas preocupaciones. Y es como que es maravilloso. ¿Te imaginas a Anita en España corriendo para que no se le vaya la corriente a medida de que va cocinando? No, muchos españoles dicen como que la situación en España está mal y no sé qué. Pero créanme que no. Yo la veo tan todo tan maravilloso todavía. Y ahora que vine a Cuba y cuando me vaya para allá creo que lo voy a ver más maravilloso aún. Porque es que la diferencia... Las cosas que son normales estando en Cuba sin haberte ido para ningún país ya no son normales cuando pisas a otro país y evidentemente haces tu vida en otro país. Lo que tú veis es normal aquí ya no lo ves normal, ¿verdad? No. Otra cosa, las casas así despintadas, ¿ves? Eso ya no es muy normal. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué aquí la gente no pinta las casas? Como si fuera algo que no lo hacen porque no les da la gana. No, es que no hay pintura y si la hay es muy cara. ¿Tú sabes cuánto cuesta pintar un frente? Así es. Como 3 mil pesos me dijeron. La cubeta de pintura 2 mil. Y para cómo la que venden es de mala calidad. Sí, se va. ¿Eremos cero? Exacto. No hay las cosas que hay afuera, no las hay. No hay las posibilidades. Otra pregunta, ¿lo que más extrañabas de Cuba? Bueno, en realidad lo que más extrañaba de Cuba era... A mi familia y a mis amistades. Pero sinceramente, luego de que llegué y vi la situación como esta, es como que me da muchísimo deseo de irme. Pero al mismo tiempo me siento mal porque quiero estar con mi familia. Es como yo pienso que... Yo estuve hablando con otras personas que también se han ido y han regresado y dicen, Mira, si no fuera por mi familia yo no regresara. Es así. Porque la situación es tan deprimente. Ni siquiera el clima, fíjate que el clima, la gente hay el clima que es rico. Ni siquiera he pensado en eso porque está tan mal la cosa que... No sé, es como que me he deprimido mucho al ver la situación. Sin embargo, mi familia está súper feliz porque yo estoy aquí, pero... Claro. Yo estoy feliz de estar con ellos y ayudarlos, pero al mismo tiempo me siento tan triste porque, no sé, veo... Sí, son muchos sentimientos encontrados. Es difícil como describir las sensaciones, lo que uno siente. Y no solo ella, por ejemplo, que vino a que hace un año no venía. Yo conozco personas que hace mucho tiempo, muchos años que no ven sus familiares. Vienen y literal, si quieren ir al momento porque es la situación que hay ahora mismo que... Obviamente tú estás feliz por ver a tu familia, por estar aquí, por abrazarlos, pero es muy complicado. Es como que esta es tu casa, pero ya no es tu casa. Y otra cosa, es muy, muy diferente a que te digan, no, así está Cuba, a que tú vendas a Cuba y lo vivas. No, totalmente. El choque es totalmente diferente, señor. Es increíble. Sí, sí, sí. Hablando de cosas de primer necesidad, o sea, de la comida, del aseo y tal. ¿Cuándo te fuiste? ¿Había más o había menos? Bueno, ahora actualmente por esto de las MIPIMES, que son como privadas, veo más cosas. Que cuando yo estaba aquí era muy difícil todo y muy caro. Era como, tenías que estar buscando en las redes sociales, en Facebook y eso, dónde comprar pollo. Ahora ya con esto de las MIPIMES, tú sabes que está el pollo. Lo que sí me llama la atención es que está muy caro. Extremadamente caro que yo, ya yo te digo, a mí lo de los precios me ha generado un trauma aquí. Te lo juro, yo voy a seguir hablando de eso con todo el mundo y voy a regresar ahí hablando de eso porque es que la inflación es increíble. Es increíble. Si tú no ganas en dólares o no tienes familia de fuera que te mande dinero, tú aquí no vives. Tú aquí no vives. Lo que yo creo que actualmente todo el mundo aquí tiene un familiar afuera. Pero el que no lo tenga, que es muchas personas también. Porque mi familia, por ejemplo, soy yo nada más. Si mi mamá no tuviera eso, mi mamá estuviera pasando mucho trabajo. Ayer a mi mamá se le reventó la lavadora, se le rompió. Horrible. Y, sabes, yo como que estaba aquí, sé que la podía ayudar a arreglarla o a comprarse otra, lo que sea. Pero si no me tuviera a mí, mi mamá se queda sin lavar. Porque es que se queda sin lavar no sé por cuánto tiempo, porque es que no puede permitirse arreglarla por ella misma, ¿entiendes? Ni arreglarla y, por supuesto, ni comprarse otra, eso es menos que menos. No, por lo cara que son, como 600 dólares una lavadora. Estuvimos buscando en las redes sociales para comprar una. Y 600 dólares ustedes, quizás... En España son más baratas. Quizás 600 dólares ustedes dicen, no, eso es poquito. No, en España una lavadora cuesta 400, aquí cuesta mucho más cara. Les voy a dejar por ahí cuánto importa eso en moneda nacional para que ustedes vean si es posible o no es posible comprarse una lavadora. Claro. Definitivamente no es un oción. Es increíble. Detrás de este hermoso mural que tenemos aquí atrás, que es la bandera dominicana, ¿no? Dominicana, lo hizo una dominicana. Qué bonito. Está súper bonito. La comida típica, o sea, ¿sigues comiendo comida típica cubana allá en España? Mira, cuando llegué al principio, sí. Pero ya después que empecé a empaparme un poco más de la cultura y la comida española, me encanta la comida española, es maravillosa. Es rica, pero rica, rica, rica. Y ya me gusta mucho más comer comida de allá, la verdad. Pero de vez en cuando, cuando me paso... Tú cocinas tus frijoles. De vez en cuando, un día a la semana por lo menos hago arroz y frijoles y un huevito. Ay, qué rico. Una comida bien humilde. Bueno, que allá en Cuba eso no es humilde porque allá aquí... Es un lujo. Eso ya es un lujo. Pero sí, sí de vez en cuando, aunque ya no con tanta frecuencia. Ya eres más de tortilla de patata. Sí. Hay muchos cubanos que sí continúan comiendo su comida, que no está mal, cada cual con lo suyo. Pero, no sé, a mí me ha gustado mucho como incluirme en la cultura de allá. Claro. Yo pienso que cuando tú te vas a un país, tú tienes que como... Adecuarte. Adecuarte a la cultura también. No puedes como... Tienes que mantener tus raíces, pero también aprender a querer y a conocer tu nueva... El nuevo lugar donde estás y respetar esa cultura. Exacto. ¿Entiendes? Y enamorarte de ella también. Un consejo que le das a los youtubers, y me refiero a los youtubers, porque bueno, evidentemente es mi caso. Consejo que le das a los youtubers que continuamos acá en Cuba. Bueno, uno de mis consejos para todos los youtubers es que YouTube es una plataforma que te ayuda mucho. Te ayuda mucho más que un trabajo estatal. Muchas personas dirán que es una bobería, pero en el mundo actual las redes sociales son un trabajo. Que no se crean que las personas no los desanimen. Porque muchas personas te dicen, ay, deja esa bobería. Que no dejes que nada te desanime, ni a ti ni a ningún otro creador. Siguen haciendo sus videos, tratan de mejorar siempre la calidad. Aquí es muy difícil invertir, por ejemplo, yo allá en España me puedo comprar esto, pero yo sé que aquí ustedes no. Pero mientras ustedes tengan un buen contenido, no importa el teléfono, no importa nada. Graba como lo que las personas te pidan ver. La realidad, lo que tú sepas que las personas quieren ver. ¿Entiendes? Entiendo que hay muchas personas que ahora hacen video reacción y tal, porque grabar en la calle es muy complicado. Sí, es complicado. Pero yo, por lo menos que estoy desde fuera, me gusta ver como la realidad de las calles y esas cosas. Tocar lo que tú ya no vives, pero que viviste y la realidad del cubano. Y nada, y que sigan creando contenido no importa qué y todas las semanas ahí, constantes. Aunque el internet también es muy difícil. Y que existe un futuro mejor, que no se desanimen, que se puede salir de esto si te lo propones. ¿Alguna costumbre? Y quizás esta es una pregunta que te pone a pensar un poco. ¿Alguna costumbre que tenías acá en Cuba, que en España no puedes hacer? Vamos a ver si hay algo. Ay, no sé, a ver. Bueno, una de las cosas, así de acostumbres del día a día de mi realidad, no creo que extrañen. Yo creo que ninguna. O si tengo alguna no me acuerdo, no sé. Pero mira, una cosa que extraño, que allá no hago y aquí tengo muchos deseos de hacer, porque yo amo la playa y el mar, es nadar y zambullirme en el mar. Estoy loca por ir para matanzas para varaderos. Porque donde yo vivo en Galicia es muy fría y también es mar abierto, el Atlántico así abierto y hay muchas corrientes. Y yo he visto noticias de gente que se la lleva la corriente y pasan cosas malas. Entonces no confío en la playa de allá, no confío. Pero tengo unos deseos de ir a varadero aquí a la playa y zambullirme y nadar así como una sirena bajo el mar. Ya lo cumplirás ya. Ya lo cumpliré, eso espero. Entonces, Anita, general, hablando de modo general, dime quizás en algunas frases o alguna palabra, ¿cómo viste Cuba luego de tu regreso? Bueno, la palabra que más siento que describe cómo me siento es una sensación agridulce. Es como la palabra agridulce. ¿Por qué? Dulce por mi familia, por volver a sentirme en casa. Pero agrio por toda la situación y todos los cambios. Bueno, algo que me genera muchísima curiosidad es preguntarte, y hablo de ella y quizás de todos los cubanos que vivan fuera y vengan, ¿cómo ves a las personas en la calle? ¿Qué impresión te da el caminar a las calles y ver a las personas? O sea, es porque no es para nada igual. A ver, yo veo mucha tristeza en las caras de las personas, mucha cara de preocupación, angustia. Es como que yo no veo que las personas en su mente lo que está en resolver el día a día, lo que van a comer, lo que van a hacer. Yo no veo como que las personas estén disfrutando y relajándose. No sé si lo comentáis aquí o que en España las personas en la calle sí salen a comprar sus cosas, pero todos lo encuentran en un solo lugar lo que quieren o en dos o tres, pero sabes que ahí va a estar todo. Hay variedad de supermercados con variedad de precios y tú eliges el que te guste y con variedad de productos, 80 tipos de pan, lo que tú quieras, aquí no. Y entonces allá no existe esa preocupación y entonces las personas hacen su compra, no sé qué, y luego se van a relajar a tomarse una cerveza, un bar, que hay un bar en todas las esquinas. Pero aquí en Cuba no, aquí yo no veo que las personas estén disfrutando. En ningún momento están relajadas. En ningún momento están relajadas todo el tiempo. Así te lo digo con mi mamá y con mi familia, en todo el tiempo es agitado. Y eso lo notas, aunque no hables nada con la persona, eso lo notas. Eso lo notas en cómo está actuando, en cómo lo ves preocupado. Ay, ¿dónde encuentro carne de cerdo? Ay, mira, vamos a la placita. Ay, mira, sacaron mi hermana y era. Ay, van a sacar culero para los niños en tal lado. Tengo que estar atenta. Es como que tu vida se basa en eso. Así, así, todo el tiempo. Yo creo que las personas no tienen tiempo como de deprimirse y estresarse por otros asuntos más personales porque es que tienen su mente ocupada en mal. En lo que va a pasar, en la comida que vas a comer. Exacto. En el acabón, que si te va la corriente no puedes terminar de cocinar. Exacto. El otro día comimos como a las 10 de la noche por el apagón y mi mamá no tenía gas. Al otro día le llevaron el gas y pudo cocinar, aunque había apagón. Pero si no tienes gas en tu casa, que mucha gente no lo tiene, solo cocinas con electricidad. No comes hasta que no venga la luz. O ponerte a adelantar. Si sabes que se te va la corriente, ponerte a adelantar para entonces a la hora de la comida ya poder tener tu comida. Es como que tu vida se basa en eso, en estar apurado. En vez que consigues, en estar apurado por si se va la luz. Anita, ¿qué consejo o TIF le das a las personas que vengan a Cuba, tanto cubanos, que regresen o como turistas que nunca han venido a Cuba? Bueno, a los turistas que cambien el dinero por la calle. No en el banco. Porque en el banco te dan menos dinero. Por la calle, las personas en la calle. Pero claro, que revisen bien los billetes, que sean verdaderos. Que traten de buscar a una persona de confianza. Por ejemplo, las personas que vienen de viaje, a la misma persona de los Airbnb donde se queden, te ayudan. Porque yo viajé con una chica que era de Londres, al lado mío en el avión, y ella me empezó a preguntar y me dijo No, las personas del Airbnb la otra vez que yo vine me ayudaron a conseguir la línea de teléfono para conectarme y a cambiar el dinero. Y eso es mejor. Personas de aquí que te ayuden. Porque si vienes sin saber nada, créeme que te puedes confundir y hacer las cosas muy malas, o perder dinero y todas esas cosas. Y a los que son cubanos, que vengan, pues que se preparen, que la cosa no va a mejorar. Se van a impactar mucho, que tengan mucha paciencia y traten de disfrutar al máximo este tiempo con su familia, sin quejarse tanto, por lo menos con la familia, porque al final la familia está para verte y para pasar un buen tiempo. Yo, delante de mi familia, trato de no quejarme de las cosas. Me quejo, no sé, cuando salgo para la calle, digo ¡ay, mi madre! Y me desahogo un poco, pero no me gusta estar con ellos y estarme quejando, porque al final ellos están aquí, van a seguir aquí, tú no sabes cuánto tiempo más y no quiero estarlos aturdiendo. ¿No? Y que se ponen tristes. Ah, no, mira, se le está pasando mal o no sé qué. Claro, claro, tampoco quiero que piensen que la estoy pasando mal. Mira, los primeros días sí me sentí un poco triste, pero creo que ya que han pasado unos días y estoy más tranquila en casa, me siento un poco mejor. Una pregunta quizás polémica para los, en este caso, youtubers que regresan a Cuba. ¿Qué es lo que más miedo te da o te dio de volver, regresar? Bueno, el mayor miedo es no poder salir, pero aquí estoy. Todavía no sé qué va a pasar, me arriesgaré. Ya, eso. Sí, ¿por qué miedo a que no te dejen salir si tú tienes residencia? Sí, pero no sé, es que aquí se oye en cada cuento de gente que no dejan salir, pero también hay gente que viene sin la residencia o gente que está regulada por X motivos, no sé. Yo la verdad pienso que no debes tener ningún problema porque es que si te vienes con residencia, ya les contaremos por ahí. Y bueno, familia, desde aquí aprovecho estas vistas para despedirlos. Suena raro que yo diga esto, pero bueno, Anita, vayan al canal de Anita y suscríbanse. Anita hace un genial contenido. Como cubano, viviendo en España, su impacto sobre las cosas y demás. Y pues nada, que muchísimas gracias a todos. Ah, agradecer también a las personitas que se están uniendo al canal. Entonces nada, familia, espero que les haya gustado muchísimo este videíto. Me hacía muchísima ilusión, pues bueno, la colaboración con Anita, conocerla físicamente. Y porque sí, porque ya nosotros éramos amiguitas. Sí, de hablar por el chat y eso, pero no hemos conocido. No, fue la primera persona, o sea, la primera youtuber reconocida que compartió mi contenido y que me ayudó y que siempre a cada duda que tengo le escribo y me ha ayudado muchísimo en este mundo. Me ha dado súper consejos ahora, inclusive más todavía, que nos vimos y pudimos conversar un poquito y chismosear. Y pues nada, familia, espero que les haya gustado. Pásate por el canal de Anita, dale like, comenta este video y compártelo. Así me ayudarás a crecer. Y pues nada, un besote enorme. Bye. Chao. 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 Chao.